tengo los primeros confirmados para la vedetón 2017 y esta vez hay además una nueva modalidad ya nos sorprendieron con baile de parejas y ahora serán baile de tríos y el próximo año felices los cuatro quienes son los confirmados todos los detalles en la siguiente nota es una de las acciones más esperadas de nuestra teletón la misma que siempre genera innumerables comentarios y que cada año provoca gran expectativa popular y mediática es la vedetón en su versión 2017 la que ya comienza a tomar forma y es que el show del trasnoche de las 27 horas de amor se ha ganado su espacio durante largos años ha sido uno de los segmentos más esperados de la campaña solidaria y por su escenario han pasado algunas de las mujeres más guapas de nuestra fara es un horario importante donde hay que hay que tratar de que la gente no no apague los televisores y que se mantenga obviamente pendiente la teletón pero además es donde siempre están las polémicas donde siempre están las rencillas las farándulas yo creo que dentro de las 27 horas de programa de televisión de la teletón obviamente ahí se ve la farándula quien queda picado quien no queda picado y además que es atractivo obviamente para todos los hombres toda la gente que ve la vedetón lo que genera siempre un poquito de de pimienta a todo nivel por ahora en la pantalla tiene que ser una pimienta para todo público la teletón es un programa familiar aunque esa hora no debería estar despertos los niños pero igual me parece interesante además que que nos espera este año ya han mostrado de todo de todo faltaría digamos de la cintura para abajo no creo creo que la vedetón es una de las cosas súper buenas de la teletón porque yo me acuerdo de chica incluso uno sabía que el papá se queda despierto así como papá que está esperando no la vedetón es como todo el mundo la espera y te juro que yo también la disfruto y es que el tradicional espacio ya se prepara a toda máquina y hasta el momento ya tendría como confirmados a la guapa francis que undurraga los ex chicos reality lizandra silva y abraham garcía y el ex animador juvenil matías vega ya se filtró no yo creo que ya se dijo ya se dijo en algún canal pero aún no se ha dicho quién quién baila conmigo que no va a sorprender o haber mucha piel mucha sensualidad mira no te puedo decir nada sinceramente pero bueno hay una cubana que esté en el trío ya con eso yo creo que les basta la música está buena está movida el trío no no puedo eso lo último que puedo decir pero sí les voy a decir que voy a dar lo mejor de mí ya empezamos los ensayos empecé una dieta estupenda para estar ahí bien marcadita y voy a dar lo mejor de mí para hacer el mejor vedetón que han visto en su vida esta época empiezan todas las terapias todos los tratamientos la reductivo las criolipólisis meta el ejercicio claro que las chiquillas quieren estar bien y yo sé que muchas de ellas incluso dejan de tomar así como líquido y solamente agua deshidratada como aguas especiales para poder estar mucho más marcados para esa fecha es loco lo de la vedetón me encanta fernando en durraga sería una de las primeras confirmas que me parece bien una chica bien guapa está soltera más está ella ya entra en el mercado es simpática está animando un programa se ha reinventado así que está bien bueno la fran es una mujer súper sexy voluptuosa generosa graciosa la tuve en bailando cuando compitió claro le falta quizá un poquito más ya y el coreógrafo la persona que arme el baile tiene que poner esa delicadeza y esa dulzura que ya nos va a necesitar para poder hacer un buen una buena performance matías vega es un tipo bastante resuelto por lo que he visto últimamente y bien lanzado así que bien hay el mati un amor un amor pero se irá a desvestir uno nunca sabe lisandra silva yo creo que también está bien hasta ahí voy con el fran de durraga es bien buena moza una morenaza guapa y todo ella tiene harta estampa no sé cómo baila habría que ver si de novedades se trata el año pasado la tradicional vedetona ya incursionó con un nuevo estilo y por eso cambió su nombre a parejas en llamas con conocidos hombres y mujeres haciendo de las suyas con salas performance en el escenario del teatro teletón por eso para la versión 2017 todo indica que el show no tendría ni mujeres solas ni parejas esta vez serían tríos los que competirán derrochando sensualidad y talento con tal de ganar el popular espacio son tríos son tríos de fuego pero todavía no puedo decir con quién con quién voy a bailar pero tengo que decir que mi trío está que arde algún pasito sensual que la gente pueda esperar esa noche algún movimiento tienen que tiene que quedarse despiertos hasta que yo salga porque no voy a decir nada de nada un nuevo aire para la tradicional y siempre tan comentada vedetona que tantas veces ha generado debate en torno a su atrevimiento un tema que siempre en esta época ya comienza a dar que hablar y que cada año es la vedetón la que genera comentarios y también expectativas siempre se debata en torno a si se muestra mucho o no en el espacio de madrugada e incluso el mismísimo don francisco ha llegado a pedir que el show sea menos picante la sección más esperada la vedetón como espera que bueno un poquitito menos picante que el año anterior cático valesco es una de las mujeres de nuestro mundo del espectáculo que puede hablar con propiedad acerca de la vedetón estuvo en dos oportunidades en ese escenario y especialmente su primera performance es una de las más recordadas hasta el día de hoy pero es ella también quien asegura que aquel espacio debiera ser más recatado y la tomas el destaque